Y bueno, queremos informarle a usted que esta madrugada también falleció el papá del mago Arizandi, el también mago Crotani, que yo también desde niño me gustaba mucho. ¿Y sabes qué? ¿Se acuerdan que a finales de abril estuvimos platicando de Crotani porque estaba en su casa? Su esposa falleció desde hace algunos años y él estaba solo en su casa, bajó las escaleras, se cayó, lo operaron de la cadera y a raíz de esa cirugía, si bien regresó a su casa, las cosas físicamente se empezaron a complicar para Crotani y pues falleció la mañana de este juez. Y lo informó Ari a través de su Twitter. O sea que ya también tenía una edad. Más de 90 años, me parece. Sí, sí, sí. En ese momento... Oye, pero tenemos en la línea al mago Arizandi. Así es. Hola, buenas tardes. Ari, buenas tardes. Primero que nada, mandarte un fuerte abrazo y decirte que todo el equipo de Ventaneando, pues lo sentimos mucho. Un abrazo. No, muchas gracias. Creo que lo más bonito de escuchar es como lo que empezaste, que lo veías de niño, ¿verdad? Así es. Sí, es el recuerdo de la gente que me gusta escuchar, ¿no? De lo que fue mi pieza, lo veía del niño, de orientar el programa. Y pues mi papá estaría feliz de escuchar todo, todo eso. Y pues sí se complicó. Casualmente, él operaron el 17 de abril, que era la fecha que mi mamá murió, hace 17 años. Pero después de regresar a la casa, se complicó todo, con infección de vias urinarias, la oxigenación, la ventura de mecha, sin ir, pero hace cuenta, en cinco días, o sea, cambió, se fue. Mi papá ya no era mi papá, dos, tres días, ¿no? Entonces, sí lo sufrió mucho. Mi hermana, que es la que vive con él, que es la que lo cuidó. Aparte de que había una persona que le ayudaba, era muy difícil, muy difícil porque fueron días muy difíciles para él. Entonces, sí, celebramos en cierta forma de que ya descansó, ya está tranquilo. Y tuvo días muy difíciles. Qué bueno que no se prolongaron. Sobre todo también, Ari, que tuvo una larga vida y productiva vida. Entonces, eso le queda a uno de satisfacción con las personas que uno quiere saber que se fueron, pero que lo que estuvieron aquí valió la pena. Así es. Tuve una experiencia de vida muy bonita. Le fue muy bien, le fue mal. Cosas que dejó, enseñanzas que dejó con su experiencia de vida muy, muy interesantes. Y que hay que aprovecharlas, ¿no? Y por lo menos tenemos toda la familia, siempre estuvimos con él. Él estuvo con nosotros. No hubo nada que no le digamos, no hubo nada que no nos dijera. Entonces, por eso hay cierta tranquilidad de que sabemos que disfrutó esos 90 años y los disfrutó al 100. Fíjate, qué maravilla. Oye, Ari, además un hombre que de pronto por circunstancias de vida cambió radicalmente, decide dejar el sureste de nuestro país, venir a la Ciudad de México y encuentra la magia, su modo de vida y esta forma de también compartir mucho con personas como Chenkai, por ejemplo. Exacto, que Chenkai cumple un año de fallecido en tres días. Y aparte de que fueron buenos, excelentes amigos, fueron competencia directa generacional. Los dos de Mérida, Yucatán, los dos nacidos el 30 de agosto, 10 años de diferencia, pero los dos en ese entonces dieron nombre a la magia. Y además, qué profesión tan bella, ¿no me parece? La magia. Sí. Es algo como que llenara a las personas de ilusión, de sacarle sonrisas. Y bueno, así marcó la vida de muchísimas personas. Así es, una etapa muy fuerte de él fue con el club del hogar, con Madalén Pérez Alcaraz. Muy fuerte de él, ¿no? Ari, ¿tuvieron algún problema para recibir el cuerpo en esta temporada, en esta época tan difícil que estamos viviendo con estas situaciones de despedir a nuestros muertos, a nuestros seres queridos que se van? ¿Fue fácil? ¿Él fue cremado? ¿Qué pasó? No, no, no. Afortunadamente hemos recibido muy buena respuesta por todas las personas. Mi papá falleció en la casa. Ahí bien fueron de la funeraria, ahí del servicio, ahí pasó por él. Ahorita lo estamos deslando aquí en Galloso de Colima. Y mañana a las once y media lo vamos a dejarlo, junto con mi mamá, que está en el patio de los impresos, ahí por Naucalpan. Ahí por los remedios. Juntos van a estar juntos y después de 17 años van a volver a estar juntos. Así es. Mi querido Ari, te mandamos un abrazo muy fuerte, de verdad. Sabes que se te estima, se te quiere y pues te acompañamos en tu dolor. Les agradezco mucho y las palabras a mi papá y comentarlo, ¿no? Que para él hubiera sido feliz de escucharlos. Un abrazo. Un abrazo, Ari. Seguro nos esté escuchando, Ari. A través de nuestro canal de YouTube, todos los días, en cualquier momento, puedes ver todo el tiempo ventaneando. Además, podrás encontrar contenido exclusivo que no viste en televisión, así como lo escuchas, no lo viste en televisión. Y sobre todo, te podrás ver nuestra lista de reproducción de notas exclusivas y especiales para ti. Si ustedes ya se suscribieron a nuestro canal, pues si no lo han hecho, ¿qué esperan?